Bueno, ese gran repasador que yo necesito que esté popularizado, que esté en todas partes, como un fantasma, porque le toca a uno recurrir ya a temas extrasensoriales para uno ganar un mercado, pues ya lo nos puede servir para eso. Necesitamos estar al 30 de junio en 100.000 tiendas. ¿Y por qué en 100.000 tiendas? Bueno, empezamos en febrero, hicimos un rollout a todo el territorio nacional, le presentamos a los distribuidores, les dijimos a los distribuidores que esto es una herramienta donde el pedido que hacía la tienda se le dirigía al distribuidor de la zona o del polígono y todas las cosas. A hoy, después de mes y medio tal vez, vamos a cumplir dos, ya estamos en 20.000 tiendas. De esas 20.000 tiendas, alrededor de 3.500 tenderos nos han hecho un pedido, nos han llegado 4.500 pedidos, porque algunos han repetido el pedido, y esos pedidos valen 250 millones de pesos. O sea que en un mes y medio, dos meses y medio, ya estamos viendo que la gente está interactuando. Para nosotros era importante conversar, como lo dicen ellos, esto es una operación donde yo deba interactuar un poco más con el tendero, porque los tenderos, pues también tienen inquietudes, quieren decir algo. A veces pasa que la ruta, el vendedor se enfermó, y si se enfermó y resultó que la noche anterior hubo partido de la Selección Colombia y se comieron todas las papas o todos los snacks y el tendero necesita preguntar, pero si el señor le dio gripa, pues entonces tiene que esperar la siguiente frecuencia para que lo atiendan. Entonces, esto es una herramienta fundamental para que él vaya pidiendo por allí. Si yo voy a lanzar un producto nuevo, un nuevo sabor, un nuevo segmento, cualquier cosa nueva que yo vaya a lanzar, el proceso de hacer la distribución de llegada a la tienda para poder sacar el comercial de televisión, pues esa operación es muy compleja, ¿no? Y hacer esa conexión entre mercadeo o entre la comunicación masiva y la colocación en tienda del producto, pues a veces se retrasa el producto en llegar porque o el distribuidor no cree o se demora o no tuvo plata, entonces se pierde muchísima plata. Yo empezando a comunicar y que el producto todavía no esté haciendo distribuciones. Yalo nos va a permitir que entre más tenderos nosotros tengamos, va a ser mucho más fácil nosotros comunicar las estrategias que estamos haciendo y muy seguramente seamos más eficientes. Y hemos visto que el tendero en las noches, 6 de la tarde, 7 de la noche, entra y empieza a interactuar con la aplicación nuevo y el vendedor se fue, pasó, no le pude pedir, necesito pedir. Entonces, para otro es muy importante que un tendero se acuerde de mí, de Yupi, a las 7 de la noche o a las 8 de la noche. O sea, que el hombre esté interactuando, tratando de pedir un producto nuestro, pues es muy valioso porque va siendo como un top of mind. El tema comunicacional, cuando yo quiera lanzar un producto o quiera sacar una oferta, una oferta virtual, por ejemplo, también me ayuda a reducir costos porque puedo armar mi oferta virtual en combo y la coloco allí y pues ahí me ahorro un montón de cosas. Convencer al distribuidor, al vendedor, que eso es una ayuda para él. Lo que decía yo ahora, si se enfermó porque le dio gripa, o no pasó, o llovió, o no alcanzó, pero el tendero necesita, entonces él sigue su ruta, pero este le empieza a pedir. Si ese vendedor le dice a su tendero, dime cuando quieras, ¿no? Entonces, claro, le va complementando la venta.